Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. Era una tarde de invierno, hacía frío y el tiempo invitaba a estar en casa más que salir a celebrar en la calle. Algunos se aglutinaron delante del Capitolio de los Estados Unidos para ser testigos de un momento quizás único, al menos en el año, aunque la ceremonia de inauguración fue más bien tranquila y austera, aunque significaba un cambio considerable. El nuevo presidente tomó juramento y en su discurso prometía unir de nuevo a los espíritus y la voluntad del pueblo con el fin de motivar una población que sufría el paro y las consecuencias de la pandemia. Mientras se llevaba a cabo la ceremonia, su predecesor no estaba presente y supuso una anécdota poco corriente para un evento como la transición de poderes de una de las mayores potencias del mundo. Pues esta fue la tarde del 4 de marzo de 1921, aunque nos suene más familiar y más cercano en el tiempo. Ese fue el día en el que comenzó la investidura de Warren Harding. Su predecesor era Woodrow Wilson y no pudo personarse por problemas de salud. Y así con esa historia comenzaba la década de los 20 en los Estados Unidos. Un relato muy similar a lo que hemos conocido este mismo año, enero de 2021. Dos historias que casi llegan a confundirse a pesar de ocurrir con 100 años de diferencia. Y es que a veces hace falta un siglo para que la casualidad de los acontecimientos se crucen de manera que causen eventos similares. Animativamente similares en este caso, entre la pareja Wilson y Harding en 1929, 1921, y la pareja más actual, la de Trump y Biden de 2021. Ambos mandatos, los de ambas parejas, daban el pistoletazo de salida a una década. Esta de los años 20 del siglo XX estaría marcada por el fin de la posguerra, el final de la pandemia de 1918, que había devastado el planeta con incontables muertos. Pues se cuentan que fueron entre 20 y quizás 100 millones de almas las que se llevó el virus entonces. Y también marcada por la recuperación económica. El comienzo del consumo en masa. Fue cuando se instala definitivamente la radio en las casas, en los hogares. Se bailaba el jazz, el charleston y el tango. Fue cuando nacía Mickey Mouse y la televisión. Es la década de Einstein y la presencia del coche y los cines en nuestras calles. Los años 20 suponen la emancipación femenina. Es cuando nace el cubismo y el surrealismo. Llegaron los bohemios y los vanguardistas. Llega también la ley seca y despega Charles Lindbergh dentro de su espíritu de San Luis. Fueron años locos. Y son muchos los que no pueden evitar comparar las similitudes entre la década de los 20 del siglo pasado y la década de los 20 que hemos comenzado nosotros ahora. Somos muchos además los que ven numerosas semejanzas y que se y muchos los que se apresuran a predecir que estos años que vienen con la llegada de las vacunas, el fin de la pandemia y finalmente la recuperación de la crisis puede convertirse en los años locos del siglo 21. Es probable, aunque desde luego imposible de predecir a ciencia cierta, que existen ciertas a pesar de que existen ciertas semejanzas. Ahora en la década de los 20, de este siglo me refiero, estamos viviendo una revolución numérica liderada por el internet, the internet of things, el internet de las cosas, el 5G, el teletrabajo, las relaciones virtuales. Este es el siglo, la década de Zoom, de Amazon, de Netflix, de Tesla, de Roblox, del crowdfunding y el Bitcoin. Entre muchos otros, desde luego. Es posible que seamos testigos de un resurgir de las artes y la creación, de la ciencia y la innovación. Y desde luego también las relaciones humanas, tanto las personales como las profesionales. Por otro lado, hay que ser prudentes y permitir que el pasado sea prólogo del presente. Los años 20 del siglo pasado, sí, fueron años locos, pero no terminaron nada bien. Los estados se endeudaron hasta más no poder. Aumentó de manera enlocada la inflación, los precios se dispararon y toda la risa y el holglorio tuvieron su punto y final con el crack del 29. Fueron años que asestaron, fueron años que cultivaron el terreno para lo que luego sería el caldo de cultivo de una nueva guerra mundial. Fue en la década de los 20 cuando nació el fascismo y fue en los años siguientes que llegaron las autocracias. Si pretendemos hacer una comparación similar, debemos ser cuidadosos y saber dónde nos lleva el camino que recorremos. Hoy los estados están más endeudados que nunca y hemos llegado al punto de albergar una deuda del 100% del PIB, que hasta nos parece normal y necesario. Parece ser, ¿no? Si queremos ser un país competitivo. Una droga que como un jonki puede hacer que los años de jazz y charleston se transformen en un periodo oscuro y fúnebre de nuevo. Desde luego que la tentación de comparar ambas décadas es muy atractiva, ya no tanto por los parecidos con el presente, sino más bien con la predicción del futuro. Uno de los mayores enigmas a los que se enfrenta la humanidad y también de los más molestos es el futuro. Predecir el futuro es un negocio y mueve mucho dinero. Hay mucha gente trabajando en los bancos, en los seguros, en cualquier empresa para adelantarse y mover ficha de primero. Muchos creemos incluso que si somos suficientemente listos hasta nos podemos hacer hacer ricos sin saber que cuando nosotros actuamos siempre llegamos tarde. El futuro no puede predecirse y desde mi punto de vista, si es cierto, hay que estar preparado, tener unos ahorros, asegurarse, disponer de posibles salidas alternativas en caso de que, pues eso mismo, de que los planes no vayan bien. Pero que nadie diga que los años 20, el siglo 20, el siglo pasado, comenzaron como nuestra década y además que terminarán de manera similar. Si algo nos enseña la historia es que si existen, existen demasiados parámetros, tantos que es imposible que la historia sea un calco, la una de la otra. Muchos acuden al dicho de la historia se repite, pero raramente es cierto. La historia no se repite. Existen semejanzas, pero las historias, sus causas raíz, sus consecuencias directas o indirectas, son tan dispares que tan solo, tan solo se aparecen en un hecho, dentro del todo aquel collage de acontecimientos que la componen. Por mucho que planeamos la historia, sí nos ha enseñado que los grandes batacazos son imprevisibles. Pensamos que todo va bien hasta el día que de repente todo se viene abajo. Y nada parecía indicar que ese suceso iba a ocurrir. Esto de hecho lo expone muy bien Bertrand Russell, apoyándose en el ejemplo de un pavo. Cuenta la historia de un pavo, ¿no? El ave que va desayunando, que come, que cena copiosamente durante muchos años. Siempre a la hora y con cantidades generosas. Y el pobre pavo pensó que siempre sería así. Hasta que cuando llegó el día de acción de gracias, o de navidad, no recuerdo la historia original, pues ese día no le dieron de comer. Al contrario, ese día el pavo fue la comida del granjero y su familia. Bertrand Russell lo apoya, lo que hace Bertrand Russell con el cuento del pavo es apoyar la falta de la predicción inductiva. El pobre pavo, el pavo inductivo, que acabó cenando a las nueve de la noche durante años. Entonces razonó que siempre lo haría. Pero de repente un día de navidad, pues le cortaron el cuello y hasta aquí llegamos. Lo que se pretende decir es que si prestamos atención al pasado, podemos inducir conclusiones erróneas. Es decir, que los años 20 del siglo pasado supusieron una revolución con ciertas semejanzas. Por ejemplo, esa fue la década del siglo XX donde por primera vez la población rural fue sobrepasada desde el punto de vista demográfico por la población urbana. Y ahora nos enfrentamos también a un evento muy similar, donde quizás por primera vez hemos sido más los que trabajamos desde casa que aquellos que deben fichar en su puesto de trabajo. Y el cambio del teletrabajo no ha sido el único gran evento que nos ha tomado la delantera en estos últimos 12 meses. Además hemos sido capaces de desarrollar, de aprobar y poner a disposición de la población varias vacunas en apenas, pues qué sé yo, que ha sido nueve meses. Desde noviembre, no, desde marzo digo, hasta diciembre, hasta enero de este mismo año. Otro es el coche eléctrico. El coche eléctrico de Tesla, por ejemplo, que ha conseguido montar puestos hasta ser la empresa de automóviles con mayor valor bursátil del mundo. Estos tres son ejemplos, son marcas que seguramente perdurarán en el tiempo. Y bueno, y hablando de las bolsas, cuidado con aquellos que piensas, que pueden reproducir el comportamiento echando un vistazo a lo que ocurrió hace un siglo, donde los parques multiplicaron sus valores, pues por tres, cuatro, incluso por cinco, donde la producción industrial aumentó un 40% y todo era, pues era beneficios, dinero fácil para aquellos que decidían apostar ilusionados con el sueño de hacerse ricos. Mucho ojo porque, como siempre digo, la bolsa es un sistema caótico. Y siempre lo digo, es decir, la bolsa es un sistema muy ordenado, pero impredecible, donde un minúsculo factor casi despreciable puede tener consecuencias abrumadoras. Y desde luego no podemos hacer nada con ese parámetro. Es tan infinitamente insignificante que no hay manera posible de controlarlo para evitar que termine devastando todos nuestros planes. Porque por mucho que planeemos, siempre sería imposible predecirlo todo. Por mucho que nos esforcemos en mirar al pasado e intentar controlarlo todo, todos los riesgos, siempre existe la posibilidad de que llegue la ola destructiva más impredecible. Antes ponía, ponía por ejemplo a Bertrand Russell. Y ahora traigo a colación el famoso cisne negro de Taleb. Donde explica, bueno, Taleb en su obra, el cisne negro, explica esto mismo, ¿vale? Con el ejemplo real de un casino. Un casino de Las Vegas. Taleb explica cómo el casino invierte, bueno, explica el caso concreto de un casino, pero cualquier casino, ¿no? Invierte mucho dinero, millones de dólares en expertos, en analistas, en seguros, en mitigación de riesgos para controlar eso mismo. Los riesgos que conlleva manejar un casino y que, por ejemplo, no sé, pues que a 35 personas a la vez les toque el jackpot. Y el casino a lo mejor no puede hacer frente a los pagos. Todo eso son factores conocidos. Y que casi no en cuestión controla. Desde luego dentro de lo posible y de las probabilidades y la estadística. Pero resulta que para el casino del ejemplo del cisne negro de Taleb, las cuatro mayores pérdidas, lo explica muy bien en su libro, las cuatro mayores pérdidas que ese casino en concreto de Las Vegas sufrió, quedaban completamente fuera de su control. No tenían que ver con el juego. Nombre el primer caso donde se perdieron, pues, unos 100 millones de dólares. Cuando un tigre, un tigre de uno de los espectáculos del casino, mutiló a un actor de su principal espectáculo. El número dos es, pues, que un contratista de obras, herido, despechado y muy enojado, intentó dinamitar el casino. También, muchísimo dinero de por medio. Tercero, el empleado que supone que tenía que llevar a correos una serie de impresos oficiales donde se declaraban a Hacienda, ¿no? Los grandes ganancias de los jugadores, pues, por alguna razón desconocida, escondió durante años esos formularios en una cajita que tenía justo debajo de su mesa. Y eso también le costó mucho dinero al casino. Y la última, Taled menciona cuatro, en el cisne negro, es que la propia hija del propietario del casino fue secuestrada. Fue secuestrada. Y para pagar el rescate, pues, también. Hubo que violar ciertas leyes del juego y mucho dinero hubo de por medio. Este del casino y del pavo son dos ejemplos que resultan graciosos, pero demuestran lo lejos que estamos de prever el futuro y de prepararnos para él. En caso de que creamos que la década de 1920 será parecida a la década de 2020. Por mucho que la pandemia en 1918 tenga características parecidas a la pandemia del coronavirus y que Henry Ford entonces vendría a tener su versión moderna en Elon Musk. A pesar de eso, debemos ser conscientes que la bonanza entonces tuvo otros aceleradores y otros catalizadores diferentes. Cuando nos recuperamos y salgamos a la calle y volvamos a consumir en el nivel que lo hacíamos antes de la crisis, nos puede llegar el fin del ciclo en 2025 o en 2035. De hecho, leía un artículo, un paper publicado en el FMI, en el FMI, en el FMI, donde se expresaba la existencia de un círculo vicioso en lo que respecta a la producción y que podría bajar incluso mucho los ánimos. Son unos economistas que han estudiado epidemias en 133 países, desde 2001 a 2008. Y lo que vienen a decir es que las pandemias reducen la producción y aumentan la desigualdad, alimentando también lo que es el malestar social. ¿Vale? Hasta aquí bastante obvio, porque lo hemos vivido en primera, en segunda y en tercera persona. Pero además dicen que este descontento provoca incluso mayor disminución en la producción, lo cual a su vez aumenta aún más las desigualdades y así sigue el ciclo vicioso. Con este documento, y en virtud de su opinión, significa que, tras superarnos de la COVID-19, quizás no llegue el tiempo de vinos y rosas, sino que aumenten las desigualdades, provoquen malestar social y reduzcan la producción en los próximos años. ¿Quién sabe? Quizás un futuro nada halagüeño, pero igualmente probable. Decía que la historia raramente se repite. En pocas ocasiones es un verdadero calco de lo que pudo acontecer en el pasado. Pero eso no significa que la historia no nos dé lecciones que nosotros en ocasiones quizás podamos aprender algo. Los economistas que han estudiado y analizado la crisis del 29 permitieron, de hecho, de alguna manera suavizar el batacazo de la crisis de 2008. Y se aprendieron errores que han evitado actuar de la misma manera en 2020 ahora. Un caso particular es el de los Estados Unidos, por ejemplo. Y siempre lo pongo en los Estados Unidos, pero es que resulta de los ejemplos de los países más vistosos y suelen, y sobre todo porque es que suele estar en las noticias, en las primeras planas de los telediarios. Porque a la gente le resulta más reconocible, qué sé yo, hablar de Estados Unidos que si se habla de la India, de Australia o de Finlandia. Bueno, quizás no para todo el mundo, pero en la mayor parte sí. Pues como decía, quizás las dos acciones que más impacto han tenido durante la crisis de la pandemia han sido por un lado evitar cerrar las fronteras y así evitar el aislamiento. Y por el otro asegurar que el dinero circule sin parar. En los Estados Unidos han sacado hasta el momento dos estímulos económicos que han llegado prácticamente a todos, a todos los ciudadanos. Poco importa, es que de hecho esto es lo curioso, poco importa que estés en paro, que seas autónomo o que tengas empleo estable. Los estímulos han ido a todo el mundo. Y no porque en realidad el gobierno no sepan quién debería recibirlo y quién no. Que también supongo que eso no debe ser nada simple. Pero bueno, imagino que lo que ellos llaman el IRS, el Ministerio de Hacienda Pública, no sé, tendrá sus listas de desempleo, etcétera. Podrán saber a quién enviarlo y a quién no, pero no. El dinero afloró prácticamente a todas las familias. Porque lo importante no era dar dinero a quien lo necesitara, sino sacar el dinero. Había que entregarlo a otras manos para que lo gasten. Su conclusión fue que lo que necesita la economía es una mano que la haga girar continuamente. Porque obviamente durante la crisis las familias tienden a gastar menos, a ahorrar más, lo cual estanca el dinero y por tanto la dinámica de la economía. Quizás. Y esto es algo que se lee bastante y es que posiblemente la lección más valiosa que se ha podido aprender de la crisis de final de los 20 y que se ha aplicado durante 2020 es evitar, como he dicho antes, el aislamiento. Más allá del cierre de las fronteras para mantener a raya la pandemia, es importante evitar cerrar las fronteras y al igual que la economía pues permitirá el flujo dinámico de la gente de un lado a otro. Porque es así, no de otra manera, que se espolean los odios y las tensiones entre naciones y identidades cerrando, quedándose estancos en su propio país, en su propia, entre tus propias, tus propios muros, tu propia frontera. Pero es posible que el futuro problema, que en realidad, que no nos venga, el problema que cuando se nos caiga el cielo encima de las cabezas al final del próximo siglo, que no venga tanto de ahí. Es posible que no sea una consecuencia directa de la pandemia. Quizás puede ser que la pandemia fuese un factor más, que acabó añadiendo su pequeñito grano de arena a un tonel que ya estaba lleno y que quizás ya pesaba un poco demasiado. Y lo digo porque quién sabe si viviremos un crack del 29 como lo del siglo pasado. Eso el tiempo lo dirá. Pero cuando miramos atrás, vemos que desde hace mucho estamos arrastrando una bolsa tan llena, tan llena y tan terriblemente llena que en cualquier momento puede romperse. Y me refiero a la grandísima deuda pública de los estados. Mira, yo no apuesto por nada, porque no me gusta, yo no apuesto. Pero no me extrañaría que la próxima gran crisis venga de ahí mismo, de la monstruosa deuda pública a la que tan enganchados tienen los gobiernos y la práctica totalidad del globo. No olvidemos que esta también fue una de las muchas razones que acabó provocando el rincor de la sociedad alemana y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La terrible deuda que tenía el bando perdedor, las potencias centrales y concretamente el imperio alemán. Si es que además no hay que ir a buscar muy lejos para entender cómo funciona un estado. Si es que, o al menos yo es que soy muy simplista, pero yo lo veo más o menos como una familia. Todos son risas. Y todo es fiesta cuando las cosas van bien. Se pide prestado dinero, se lanzan negocios, se compran cosas más o menos innecesarias o quizás totalmente innecesarias. Se ahorra poco porque se supone que es el momento de invertir, de gastar. Y la rueda de la felicidad pues no para de dar vueltas hasta que las cosas van mal. Y no hay nada peor que tener deudas cuando las cosas van mal. Es ahí cuando las risas se transforman en lágrimas y la fiesta se acaba. Y hoy la situación, bueno al menos yo la veo algo un poquito catastrófica. Bueno, es que el problema es que nos hemos acostumbrado tanto a la deuda pública que ya es normal. Hasta parece que la definición es esa. Es que debe de hacerse. Debe hacerse si no si no resulta raro. Yo recuerdo un profesor de historia de cuando era muy joven. Yo tenía catorce, quince años. Sí, eso. Y es que además lo guardo en la memoria a este profesor con mucho cariño. Era un profesor muy bueno. Además de una gran persona. Y un día explicaba no recuerdo el contexto pero explicaba algo así como como que los estados él decía, los estados tienen siempre que endeudarse. Y alguien preguntó, ¿por qué? Y no fui yo, ¿eh? No fui yo. No debo mentiros porque yo en aquella época era bastante inocente. Bueno, yo era un chaval. Y aún recuerdo lo que respondió el profesor. Dijo que el dinero debe gastarse si se tiene. ¿Y por qué? Pues porque si no, nos dijo los grifos de los lavabos del colegio serían de oro. Y recuerdo esa respuesta perfectamente. Grabada en mi cabeza. Y ahora que soy algo mayor y menos inocente ya entiendo al menos en mi familia ya entiendo al menos en mi familia, ¿vale? Más que que más me vale tener algo ahorrado algo bastante y tener cero deudas. Bueno, tanto es así que yo yo no tengo ni tarjeta de crédito. Es decir, que no gasto nunca lo que no tengo. Y es que parece básico. Una regla tan sencilla como que si tienes 10 no puedes gastar 11. Pero no debe ser tan evidente. Porque a la gente le encanta gastar lo que no tiene. Al igual que a los países. La deuda pública está por las nubes. Pero de manera general países como Japón tienen una deuda del 238%. Es decir, que deben los japoneses todo lo que producen en casi dos años y medio de trabajo. Es cierto que lo de Japón es una rareza. Vale. Se les ha ido de madre. Pero deudas del 100%. Es decir, de ver todo lo que se produce en un año es lo más normal del mundo. Países como Italia, Portugal, Singapur, Estados Unidos, Grecia, Líbano poseen una deuda pública del más del 100%. España, por ejemplo, está al torno del 100%. 98, 99, 100. Como Francia. Como Canadá. Al otro lado de la cola los que menos deben son países como Arabia Saudí, Rusia, que van algo así como el 15%. Estonia es un gran ejemplo. Tiene el 10% de deuda pública. O Paraguay, creo que ronda menos del 20%. Y ojo, que es que estos son datos que tengo de antes de la crisis. Ahora las cifras seguramente bailarán bastante, algo bastante en muchos casos. Pero al menos nos da una idea de lo normal que se ha vuelto la deuda pública. Al final, quién sabe lo que ocurrirá. Y quién tiene razón al proponer soluciones. No olvidemos que cuando los economistas proponen soluciones... Bueno, no olvidemos que un premio Nobel, que el premio Nobel de Economía es el único que es otorgado a una ciencia que no es exacta. Es decir, que no es una ciencia, que la economía no es una ciencia natural, sino social. Por lo que está basada en el comportamiento de las personas. Y por lo tanto, sus leyes y sus fundamentos varían. Varían a medida que cambian el comportamiento de las personas. Es que es verdaderamente un tema fascinante. Quizás la gran diferencia con los años 20 es que comenzaron cuando terminó la guerra y con la firma del amnisticio. Sin embargo, hoy no sabemos cuándo ni cómo terminará la pandemia de la COVID. Y lo menciono porque leía en un artículo justamente relacionado con la economía de la pandemia que donde donde se compara la salida de la crisis después de una guerra y después de una pandemia, ya sean enfermedades, plagas, etc. Y resulta que la recuperación económica es más rápida y vigorosa después de una guerra y más lente y más débil después de una pandemia. Una línea que nos puede permitir sacar conclusiones a aquellos que quizás son más pesimistas o más optimistas. De todas maneras, como siempre, el tiempo lo dirá. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente, espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora de La Tira de la Ruta ofrecida por Fer para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfruten del programa desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram. Para los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente y sin demora en nuestra próxima cita. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!